Papá Bocó. Papá Bocó es el último track de Quijombo. Es la única canción que no es original, es un cover. Es una composición de uno de mis compositores favoritos dominicanos que se llama Manuel Sánchez Acosta. Hay muchas versiones de esa canción, Papá Bocó. Yo le quería hacer una versión diferente para este disco. Incluso fue la primera canción que yo arreglé y que empezamos a trabajar con el grupo para Quijombo. Yo quería hacerle un arreglo diferente, como que tenga un poco más como de ese rock mezclado con merengue. Y eso fue lo que hicimos, esa mezcla de rock con merengue. Y te lleva como un viaje de todas las formas y variaciones de merengue, como de pambiche, pericos ripiados, también merengue con bachata, bachatarengue. Así fue que logramos esa fusión de Papá Bocó. En este arreglo yo empiezo con un intro de guitarra. Y luego de esto, la tambora viene con un ritmo de pambiche. O sea, merengue con rock. El tema empieza con ese intro y luego... Disminuido. Y luego de ese intro va para la canción. Es un Fa menor mayor con la novena. Después lo mismo, yo dejé un pedal del bajo. Después nos vamos ya a merengue típico con el sonido de guitarra de bachata, con ese chorus que suena bachata, que le llaman algunos bachatarengue o bachata merengue. Y después va el head de la canción, que viene siendo la melodía cantada. Yo tengo un luar que me ilumina en sextas. Y ahí yo hago esto. Con cuatro velas de un centavo. Un traguito de agua al diente. Y volvemos al coro. Pasando para el solo de guitarra. Luego se repite en varias secciones de la canción. Pasa para el solo de batería. Solo de tambora. Y luego se repite la forma. Y así fue que creamos el arreglo de Papá Bocó. Y esa es nuestra versión de Papá Bocó de Quijombo. Gracias. ¡Gracias!